Los seres humanos estamos en el centro de la transformación digital y de los procesos relacionados con la cuarta revolución industrial. Ese es el planteamiento que nos hace Mercer Colombia y hoy vamos a hablar sobre este tema aquí en Negocios en tu Mundo. Adriana González es la presidenta de la compañía y la hemos invitado para que hablemos de este interesante tema. Bienvenida Adriana. Juan Carlos, muchas gracias por la invitación. Qué bueno tener este espacio para conversar contigo. Adriana, cuando decimos que los seres humanos tienen que estar en el centro de esa transformación digital, ¿cuáles son esas pistas, cuáles son esas claves que nos entrega Mercer Colombia para lograrlo? Pues Juan Carlos, es clave. El ser humano es el centro de toda esta transformación tecnológica que estamos viviendo. No podemos vivir solamente de máquinas. La revolución no es de las máquinas, la revolución es del talento y básicamente es cómo entendemos que el ser humano aporta una cantidad de competencias que son únicas de su ser. Y cómo logramos también compartir entre la tecnología y el ser humano una dinámica diferente para lograr mayores resultados. Eso es básicamente lo que nos trae a que el corazón de la productividad no sea solamente una máquina o un tipo de tecnología específica, sino las personas con su forma de enfrentar el mundo. Adriana, y derivado de ese planteamiento, entonces, ¿cuál es el papel de las organizaciones, de las empresas, para que justamente tengamos ese talento humano con ese bienestar que se merece? Pues mira, lo primero es, la responsabilidad está en la empresa, pero la responsabilidad está en la sociedad en general. Tenemos que trabajar conjuntamente con la academia, tenemos que trabajar con los gobiernos y tenemos que trabajar con las empresas en desarrollar las competencias que se requieren. Tener mayor flexibilidad, entender que tenemos que responder muchísimo más rápido a los cambios que el mundo nos está mostrando. Y eso implica que ya no podemos contar simplemente con conocimientos formales, educación solo que viene de la academia. Tenemos que contar también con la experiencia, personas que conocen algunos oficios, educación dual. Las compañías tienen que abrirse a abrir espacios a esos nuevos temas del talento, a esas nuevas competencias. Y también a que el entorno y el contexto laboral evolucionen de una forma más rápida. Eso es importantísimo a la hora de entender cómo vamos a colaborar para realmente acompañar el talento. Adriana, ¿y cuál es el papel entonces de las universidades? ¿Cuál es ese rol que debe asumir de cara a esta nueva transformación digital y cuarta revolución industrial? Pues mira, yo creo que las universidades se están transformando. Incluso en Colombia has visto que antes eran cinco años, cuando a mí me tocó estudiar eran cinco años y ahora muchas de las carreras son cuatro años. Y cuando uno se va a los países más desarrollados hablan de temas de educación dual. Y educación dual básicamente es tener una formación teórica, pero también la oportunidad de hacer unas prácticas empresariales en el mismo momento que estás aprendiendo. Y adicionalmente abrirse a nuevos temas que antes no eran tan considerados. Yo cuando iba a escoger mi carrera, pues yo preguntaba en casa qué debía estudiar. Y era ingeniería o derecho o administración en el tiempo que le tocó a mi hermano, que fueron 13 años después, pues ya las oportunidades estaban en la gastronomía, en la tecnología y en una cantidad de cosas que eran nuevas. Pero adicionalmente con oportunidades de hacer prácticas y otro tipo de cosas que ya no era simplemente una tesis de conocimiento profundo, sino la oportunidad de entender cómo funcionaba realmente el mundo y lo que necesitaban las organizaciones. Entonces si bien la academia pues ha venido cumpliendo su función, necesita transformarse para acompañar esa agilidad que el mundo nos está mostrando y prepararnos más rápido para afrontar los retos del futuro. Bueno Adriana, entonces ya hablamos del papel de la universidad, ahora hablemos del papel que tienen que ver las organizaciones, las empresas, porque vienen nuevas dinámicas de contratación laboral, de cómo retengo ese talento, pero también cómo lo desarrollo. En fin, ¿cuáles son los retos principales ahí para las empresas? Cambios desde todos los procesos de recursos humanos, cuando seleccionaban a la gente que entraba a las compañías y uno leía los perfiles, esos perfiles eran hechos casi en piedra y eran tan rígidos que encontrar una persona en el mercado con todas las características que ese perfil ahí contenía, pues era bastante difícil. Las compañías tienen que ser más flexibles, porque al final del día ya no se trata de conocimientos teóricos, sino también de unas competencias como la inteligencia emocional, como el trabajo en equipo, una cantidad de cosas adicionales que no solamente se quedan en un conocimiento técnico específico, los procesos de selección tienen que cambiar, tenemos que estar abiertos a atraer tecnólogos, técnicos, profesionales, tenemos que estar conscientes de que la diversidad nutre los resultados de la compañía y esto hace también que las compañías trabajen en procesos internos para lograr que esa diversidad, digamos que realmente se dé. Está comprobado que equipos diversos generan mejores resultados, entonces las organizaciones ya no trabajan por silos, sino que buscan desarrollar células de trabajo, células de trabajo en donde una persona de marketing puede trabajar con un ingeniero o con un investigador, generando ideas en proyectos que realmente son beneficiosos para el futuro de la organización. En el tema del desarrollo ya no solamente es qué necesita la organización en términos de competencias y conocimientos, sino ofrecerle a las personas oportunidades para que se formen en lo que les gusta, porque a veces es mejor que tengan un espacio para eso y no perderlos con la competencia o que se vayan a buscar otros rumbos cuando has invertido muchísimo en ellos y pues evidentemente acompañarlos no solamente en su proceso laboral, sino en su proceso de vida, concientizarlos en sus necesidades de carrera, de salud y de bienestar en el futuro, eso es importantísimo. Arianna, nos queda muy claro el tema de Merced Colombia y sobre todo ese foco que tiene en el bienestar integral, en la salud, en el desarrollo profesional y ya decíamos que hay un papel de la academia, otro papel del gobierno, de las empresas, pero un papel muy importante es de cada ser humano que está inmerso en esa fuerza laboral. Hablemos sobre ese compromiso que debemos tener con nuestra propia salud y con nuestro propio bienestar. Pues mira, yo creo que lo primero que tenemos que entender es que nuestro futuro y nuestro bienestar depende de nosotros. Vamos a vivir más años, mi abuelo tiene 102 años y esto no es una cosa que va a ser atípica en un par de años, sino que vamos a encontrar muchas personas que van a alcanzar los 100 años de edad y eso implica que el ser humano tiene que concientizarse desde muy joven que para poder llegar a esos 100 años y llegar, digamos, saludable y llegar en un ambiente apropiado, pues se tiene que preocupar por los diferentes procesos de su vida. Ya esto no es algo que sea la responsabilidad de la empresa, entonces que la empresa es la que me da el plan de salud, yo tengo que pensar cómo manejo mi plan de salud, pero más allá de un plan de salud tengo que comer bien, tengo que hacer ejercicio, tengo que manejar el estrés, tengo que pensar en la salud mental, ya la empresa no solamente es que me ascendieron, no, yo tengo que buscar las formas como yo quiero crecer porque además mi labor y mi tema laboral de pronto no va a durar 57 o 62 años que dice hoy que es la edad de retiro porque viviendo 100 seguramente nos vamos a retirar a los 65 y quizás en 20 años nos vamos a dar cuenta que necesitamos una reforma para retirarnos a los 72 y pues que finalmente llegar a los 72 o a los 80 con problemas de salud pues va a ser muy costoso, entonces cómo trabajamos desde el ser humano desde el principio ahorrando poco a poco porque finalmente tenemos que crear una conciencia de ahorro y de cuidado para que cuando cumplamos 80 pues no estemos haciendo fila en la EPS para que nos den el mínimo servicio de salud cuando realmente hubiéramos podido hacer algo por nosotros y no dejarle a otros la responsabilidad. Adriana, tema bien interesante y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros contándonos esos puntos de vista de Merced Colombia y de Merced Internacional. Juan Carlos, muchas gracias y bueno, cuando quieras te vuelvo a acompañar. Muy bien, este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.